¡Gracias! ¡Gracias, hijo! ¡No, cuidado de hijo! ¡Ha sido... ¡Ha sido aleatorio! ¡Sí, es cierto que he tenido muchos! ¡Pero todos con la misma! ¡Aunque con diferentes señoras! ¡Sí, gracias! ¡Se la ponen aquí, por favor! ¡Cuidado! ¡Gracias! ¡Ciudadanos! ¡Ciudadanas de la conquistada villa de Barcelona! ¡Empezamos bien! ¡Es para mí un motivo de honda satisfacción! ¡Ciudadanos! 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 ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No! ¡Desde esta plataforma, punto! ¡Por Cataluña! ¡Ciudadanos! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No! ¡No, no! la extensiva y obligada por todas las Españas. De todos es sabido que un vicinieto mío, Carlos IV, se inspiró en la aragonesa bandera a la que vosotros llamáis señera para rediseñar no es una troga, la rojigual, la bandera española. Madre mía, cómo me enrollo. Venga, Felipe, al pollo. Quizás os estaréis preguntando a qué he venido yo a Barterona. Mi presencia aquí es debida a que en mi última instancia en la Condal Ceula, para los que no estabais, os diré que mi visita fue arrasadora. Si no os lo creéis, podéis visitar el Memorial 1714 en el Fosan de las Muereres. Decía que estoy aquí para que veáis que a pesar de que hayan pasado más de 300 años, aún estoy vivito y coleando. O debería decir vivito y colauando. y también para comprobar si me ha funcionado un truco de bruja y hacer otro pregón lo esté haciendo en un gran salón don Javier Pérez Anduja. Y la mejor prueba de ello que la brujería ha funcionado es que aquí estáis los plebeyos a los que Andújar ha insultado. Es la libertad de expresión y la de todos los pregoneros. Otra cosa es que nos gusten sus exabruptos tuiteros. Pero también he venido a constatar que todas mis órdenes y decretos se cumplen a rajatabla en público o en secreto. Por lo tanto, tararí, chimpún, que no se oiga ni un run run. Os lo mando, os lo ordeno y mando porque como todos y todas sabéis y lo digo desde aquí, soy vuestro amo, señor y rey, patrón y propietario de Barcelona y su capital, Madrid. De, 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 de eso ya se encargan de recordaros mis sirvientes y esbirros al vaciles y sicarios en verano y en invierno y la delegada del gobierno y algún que otro mandatario de vuestro amado ayuntamiento. Dicen que desde hace algún tiempo en Cataluña y sobre todo en Barcelona la convivencia se ha hecho insoportable. Que hay fractura social y me han pedido soluciones concretamente. Me llamó por teléfono vuestra alcaldesa y me insistió en catalana lengua. ¿En cómo podemos solucionar? Yo no la oiría bien, pues mi móvil es de madera. ¿En cómo podemos solucionar? ¿En cómo podemos solucionar? ¿Solucionar el qué? Que no te oigo, que no hay manera. ¿Solucionar? Oye, hay interferencia. No, que hay interferencia. Hay interferencia. Hay interferencia. Y, inter, interferencia. Y, inter, interferencia. Y, 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 y. Al final se lo dije, si entre Madrid y Barcelona hay tanta interferencia, no se puede. 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 No se puede llegar a ningún acuerdo. Que cada uno lo solucione por su lado en total independencia. Y eso, y eso, que nosotros hacemos todo lo posible para que todo siga como Dios manda. Es decir, que todo siga igual. Y cuando digo nosotros, me refiero a los verdaderos ciudadanos populares, socios listos y podemos, 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 podemos decir que son mis fieles servidores que velan para que la paz de estos últimos 40 años siga igualita que los 40 anteriores. Y, y, y es que a los catalanes hay que vigilaros. Que sois muy revolucionados, revolucionarios. Y aparte de victimistas, eh, que me han dicho que en el consistorio se han infiltrado los peores separatistas. Convergentes. Del partido sin nombre. No, no, no. ¿Quién los coges? Tú los coges, tú los coges, tú los coges. No, no, yo no. Tú, tú, Trías, tú, Trías. Ni en un nombre se ponen de acuerdo. Vaya Galimatías. Ya se lo dije a Xavi Trías. No has tenido suficiente escarmiento con las falsas acusaciones que nos hemos inventado. Y dice que un pastón nos han costado. Es decir, nos han costado. Y que esa mentira ha sido eficazmente aprovechada en la campaña de las municipales. Y en la campaña de las municipales y que el resultado ha sido, Xavi, que se te ha colado una alcaldesa que se te ha colado. Y que se te ha colado y que se te ha colado en la campaña. a los centenares los centenares de piogos. Y los peores de todos, los republicanos con ideas paganas y rancias que se inspiran en la moderna Francia. Esa gente no me gusta porque cuando me mira de frente me asusta el Junquera, su enorme presidente. condenados sean todos al frío bosque. ¡Al frío bosque! En catalán Alfred Bosch. Solamente, 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 solamente cumplen con su misión de vigías los fieles legionarios de Karina Mejías. Y es que ella y los suyos tienen tanta presión como un barril cervecero y barrigón. Y después, también cumplen Alberto Fernández Díaz, hermanito del popular Jorge. Ahora ministro en funciones a mi DT. Ya le haré saber de vuestras ovaciones. Decía ministro en funciones a Miguel de de un tal de Alfonso, hombre de obligaciones y muy esforzado que afirmaba en las grabaciones la sanidad a los catalanes se la hemos destrozado. Tocando la guitarra trasnochada sinfonía, esos dos son una traja y con el trío fiscalía se dedican a afinarla desde el fondo de la cloaca. y el socio listo de Colboni de Colau es la muleta. El yaume se ha colocado y le ha agarrado la teta. Eso fue idea de IZ. Ya lo he dicho y alguien lo dijo como baila el bicho con silueta de bicho. Y ahora voy a repasar ante vosotros súbditos decentes que el decreto de Nueva Planta continúa aún vigente. Gracias, gracias. Gracias. Se gobierna Barcelona con ambigüidad generalizada bien hecho pues de todos he sabido que no hay mejor inestabilidad que la institucionalizada. Para seguir corrobando los negocios catalanes montáis huelgas chinchantes en vuestra capital durante días de ferias y eventos importantes y a colgos a costumbre es fenomenal. No paréis en vuestro empeño Mobile World Congress te estoy esperando que demasiado estás tardando en ser evento madrileño. de lo del Born me he enterado que debajo del betusto mercado las ruinas habéis encontrado de un barrio allí enterrado. Era el barrio el barrio viejo de la ribera aquel que por una orden mía por venganza lo hice sin manías dejé sin una sola casa entera. Queda prohibido exponer sus ruinas y para dar muy grande escarmiento será de obligado cumplimiento vigilarlas por estatuas equinas. Sí, 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 sí la historia me aburre y mi boca bosteza y al ver el Born me quedo blanco que pongan una estatua de Franco aunque sea sin cabeza. Parece una comedia de pirandello reinterpretar el Born que deshonor buscad la cabeza del dictador y que se la pongan a Pisarello. ¡Ah! La oposición exige votar y la alcaldesa pierde la paciencia que Barcelona se pueda contar como municipio por la independencia. Votar no es democracia y lo del ADI no se vota gritan bailando una jota el Aldiol y Alberto con gracia. Reclamando unos derechos revolucionarios me han dicho que serían ciertos funcionarios entre hombres y mujeres sueldos igualados. Decido pues que esos derechos les sean otorgados y se joroben como dromedarios al instante que den rebajados la totalidad de sus salarios. hay turistas que vienen contentos alquilando apartamentos si van justos de dinero van en coche no en crucero. Parece que aman ruido su pino y que de noche lían follones que repartan un par de tapones a todo hijo de buen vecino. Que no haya fiestas hay que dormir basta de peleas nos vais a hacer pulpa a los apartamentos haremos venir a los del movimiento Ocupa. Y hablando de turistas que vienen en cruceros es cosa muy curiosa que a la vez me sonroja ver que en lugar de una larga alfombra roja aquí le recibís con un tapiz de manteros. En ningún lugar del mundo he visto a nadie caminar sobre tapices de CDs y bolsos y un extenso similar pero uno se acostumbra a andar entre falsificaciones es normal en España esta nación de naciones. Felicito felicito desde aquí a mis ciudadanos monolingües que a los bilingües catalanes obligan a ser trilingües para un pueblo enemigo no hay mejor castigo que reventarle la lengua y dejarla como un hijo hay que españolizar a los niños catalanes y aquí todos cagados temblando como flanes Bert lo dijo empezaremos por la escuela y se inventa la once una ley muy dura que os arrancará lengua y cultura como a quien le arrancan una muela me han comentado me han comentado que mirándole a la cara al doménec diputado te vino una visión rara la forma alrededor de su boca peluda como una ardilla provocó la idea loca era era superilla 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 al instante ordenaste el proyecto de hacer en el Poblenou con talento de arquitecto lo que ocasionó un buen show la superilla la superilla autobuses atascados camiones muy cargados ambulancias con heridos que aún andan perdidos después me han comentado y eso no son cosas mías que esa idea la has copiado del alcalde Chavitrías un concepto hay que saber copiar que los malos estudiantes no consiguen triunfar cuando llegan a gobernantes sé que que una cosa era luchar desde la paz con acierto otra cosa es gobernar la ciudad desde tu asiento muchos son tus otros embrollos con toda su parafernalia el CIE los desahucios los mozos o la bandera de Santa Eulalia a un almacén la mandaste como si fuera un trapo vigila con ese sapo que quizás deberás tragarte y lo de no permitir a la pobre coronela acompañarte de gala en solemne procesión reconoce que quedaste haciendo cagarela al verla saliendo con el presipus de y termino que ya es tarde este alternativo pregón que a más de uno ha irritado e hiperventilado y eso que hasta ahora no lo habían escuchado el embrollo ha sido fruto de su gran imaginación me despido de vosotros ante el gusto de un general al cual por orden mía la cabeza le cortaron y metida en una jaula en un portal la colgaron y allí estuvo doce años como escarmiento principal el nombre de ese vuestro recordado general era ni más ni menos que el de Josep Moragas y como sé que le adoráis por su sacrificio total mejor me voy largando o perderé las bragas a todos aquellos que estáis hartos y cansados de que os insulten como si estuvierais apestados dedico esta sátira esta parodia este pregón confesando a todos vosotros que yo no soy Borbón 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 Yo, amigas y amigas, solo soy un actor, soy un comediano, un bufón, un payasso, que ha venido a hacer riure un otro pregó. Un otro pregó que no es la contraprogramación de nada. No he contraprogramado un otro pregó, porque a la misma hora que hemos hecho estos dos pregó, hi havia cines oberts, teatres oberts, hi havia el metro, hi havia el caprago, hi havia el supermercat. Per tant, quina és aquesta tírria? Aquest pregó alternatiu va sorgir com a reacció a unes declaracions del senyor Javier Pérez en dubte. Vagi per davant que no dubto en absolut del seu talent com a escriptor o com a periodista. Ara bé, les seves declaracions faltaven el respecte i insultaven a la majoria de catalans que desitgem recuperar democràticament les libertats del nostre poble. Aplausos No, senyor Pérez Andúja, nosaltres no seguim ayatolàs, perquè nosaltres som gent pacífica. Nosaltres no ho diem ningú. D'altres, d'altres ens insulten, ens han insultat des de les xarxes, els mitjans o les pàgines d'alguns diaris, d'alguns... Periòdics de retaguardia que es creuen que són l'ABC de la Razón del Mundo. Estan massa irritats. S'hi haurien de posar una mica de tomada en una gaceta. Ens han dit miserables. I ho som. Els catalans som miserables. Degut a que l'estat espanyol ens exploria 100.500 milions cada any. Però som uns miserables que sabem administrar molt bé la nostra misèria. Per això estem com estem i per això lluitem com lluitem. Ah, i una cosa. Estem a punt de deixar de ser miserables, perquè estem treballant per tenir un estat. D'altres, d'altres ens diuen nacionalistes. Jo no sé si soc nacionalista. Nacionalista és aquell que estima la seva gent, la seva cultura, la seva llengua, el seu territori o els seus costums. Si és això, potser sí que ho soc. Enlloc, no està escrit, però que no en puguis estimar més d'una de nació. En el meu cas, us he de confessar que jo n'estimo d'altres de nacions. De fet, us podria assegurar que me les estimo totes les nacions del món. La catalana perquè és la meva. Però estimo la nació Saharaui també, perquè fa 40 anys que viuen en camps de refugiats d'Algèria. Estimo la nació Palestina, perquè estan sent massacrats. I també estimo la nació d'Israel, perquè també pateixen atemptats. I la italiana, perquè aquests dies hem vist competint després del terratre. I morir la francesa amb els atemptats, i sumar a la japonesa amb els tsunamis. I també estimo la siriana i la kurda. I em sembla que tot ens passa el mateix. Si n'estima cada una de les nacions d'aquestes persones que intenten buscar una vida nova travessant el mediterrani i que moren ofegats. Ens sembla que tots ens sentim empatia per ells, per tant ens els estimem. I també estimo la gent, la cultura, la llengua espanyola. L'estimo, sí. Perquè tots tenim amics, coneguts, família. Una vegada un savi va dir, una vegada algú va dir, todos tenemos la misma sangre. I és l'única cosa que ha dit de veritat a la seva vida. I aquesta gent que són i es senten espanyols, o castellans, o andalusos, o extremenys, també són nostres. I n'hi ha que es senten totes dues coses alhora. Catalans i espanyols. Perquè la mare era de la Bessoneta i el pare era de Múrcia. Com s'ha de sentir? Doncs la meitat i meitat i no passa res. És fantàstic. És fantàstic. I és per això, i és per això, senyor Pere Tandújar, és per això que ens fa mal quan algú ens insulta pel simple fet de no pensar com ells, o per ser catalans, o per voler decidir, o per voler votar, o per voler la independència. No ens insultin, sisplau, per les nostres idees. Els catalans no anem contra ningú. Estem emprenyats amb algú. Sí. Estem emprenyats amb moltes coses. Entre elles, l'estat espanyol. Estem emprenyats amb l'estat espanyol. Ja ho sabem per què. Ja no cal dir totes les raons, perquè les sabem tots. I hi ha gent a qui no agrada que es parli, s'escriu o es pense en català. És la mateixa gent a qui no els agrada que es parli, s'escriu o es pense. Sàvies paraules de l'Ovini Molló. Ja ha estat en els que hi ha governs que no els agrada que es parli, que s'escriu, de segons quins temes. Per prohibir-ho s'inventen lleis. Una llei, la llei Morrió, en castellà, la immordata. Doncs bé, aquesta llei atenta contra un dret fonamental de l'home, el dret a la llibertat d'expressió. Jo, ni com a pallasso, ni com a actor, ni com a comediant, ni com a bufó, no estic, sobretot ni com a persona, no estic disposat a renunciar a aquest dret. Per tant, aquests estats i els seus governants i els seus constitucionals que els emparen, jo els dic allò que segurament els diria el gran i enyorat Pepe Rubianes. Que se vallen todos a tomar por... ¡No! ¡No! Yo no sé si el riure es o no es cultura. No lo sé. Però el que sí que penso és que les cultures que no riuen no haurien d'anomenar-se cultures. A tots us dic que ningú us prengui mai el riure, que ningú us prengui mai els somnis. Visca totes les mercers! Visca Barcelona! Visca Catalunya! Visca Catalunya! Visca Catalunya! Visca Catalunya! ¡Gracias!